Este bus de la cooperativa de transporte kilómetro 26 fue apedreado por desconocidos cuando hacía su recorrido hasta el recinto Carrizal. El impacto de una piedra destrozó el parabrisas, con el peligro que su conductor pueda ser alcanzado por el proyectil. Nosotros tenemos un documento firmado de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Lo que pasa es que nuestro gerente y presidente nos ha ordenado por medio de estas documentaciones ir a hacer un trabajo de transporte a una parte que no existe, transporte público. Claro, existen unos carros, pero ellos no tienen ninguna documentación. Verá, la Comisión de Tránsito del Guaya nos ordena, tenemos documentos, en el cual dice que nosotros estamos autorizados a ir a hacer ese recorrido a Carrizal. Castro lo considera un acto de amedrantamiento por personas interesadas para que ellos no realicen ese recorrido. Caso contrario, nos encontramos con esta sorpresa, es mi carro. Y la sorpresa es que antes venían, eran las 5 y 15 que teníamos que hacer un recorrido allá. Íbamos faltando medio kilómetro cuando van dos personas en una moto y nos avientan una pieza. Como usted lo está viendo ahí, como usted lo está viendo, el carro está aquí. Y entonces pedimos a las autoridades de que pongan mano, duren estas cosas. ¿Existe la probabilidad de que sea una especie de amedrantamiento? Claro, claro, claro. Efectivamente, se va a poner la denuncia en este momento, se va a poner la denuncia que tienen que pagar los hechos o ver qué se puede hacer. ¿Ustedes tienen indicios ya de quién fue? ¿Fueron identificados o no todavía? Bueno, no. Nosotros vimos una moto que venían dos personas, una con casco y otra sin casco. Entonces la persona que aventó en la parte, en el que venía atrás, avienta la piedra. Una piedra grande donde a mis hijos los fueron hiriendo en esta parte de esta vista. El conductor del vehículo confirma el ataque del que fue objeto cuando se dirigía a Carrizal en el bus de la cooperativa kilómetro 26. Nosotros íbamos casi ya llegando casi al punto donde nos han comunicado que teníamos que hacer el nuevo recorrido. Cuando más o menos un medio kilómetro antes de llegar, una moto se aproximaba, pero pedía como cambio de luces. Nosotros les bajamos los cambios de luces cuando proseguimos nosotros casi a llegar a nuestro destino. Cuando de ahí de pronto, ya cerca a cerca, venían dos tipos en esa moto cuando lanzaron la piedra al vehículo. ¿Qué hora era y desde cuándo ustedes están haciendo el recorrido? Era cinco y cuarto aproximadamente de la mañana. ¿Estaba oscuro todavía? Sí. ¿Y desde cuándo están haciendo el recorrido? Desde el día de ayer. Debidamente autorizado. O con toda la ley, porque ahí están los documentos que nos acreditan que tenemos que cubrir esa ruta ahorita. ¿Ustedes tienen inicio de quién pudo haber ordenado esto? Ayer fue también habiendo un pequeño tropiezo con los señores de la... O sea, es una unión porque no es cooperativa legalizada. Este, nos fueron cerrando, a un compañero lo fueron agrediendo, le quisieron pegar casualmente, que es el compañero del disco número 6. ¿Quiénes le quisieron pegar? Los señores de la carrizaleña. Entonces, hay un antecedente ya que podría darse que es motivo de una retaliación de parte de ellos. Correcto. Otra dice que ellos han andado perifoneando ayer que el primer carro que hoy día ingrese para allá, le iban a romper los parabrisas. Cosa que a nosotros no nos comunicaron. Nosotros, como avanzamos en horas de la mañana, no tuvimos la oportunidad de que nos comuniquen eso. ¿El transporte pasajero está autorizado todo el día, todos los días, a carrizarlo? Todo el día, desde las 5 y cuarto, aproximadamente hasta las 5 o 6 de la tarde. Don Ricardo y su hijo asentaron la respectiva denuncia en la Fiscalía. Vicente Peso, Telemilagro.